Querida Venezuela, presentarme acompañado del Sistema de Objetas de Venezuela. Estamos a cantar con el mismo sentimiento que nos hemos hecho toda la vida, con la diferencia que este es un concierto, bueno, se ha llamado de lujo, ¿no? Pero el lujo que yo me doy, mejor dicho, el lujo que yo doy yo, porque me acompaña la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela. Gracias, y en el nombre de Dios, que todo salga bien. Con el corazón oriental y el corazón llanero. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con mirarte un momento a la mano, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad. Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad. Me conformo con verte, aunque sea un instante. Me conformo con verte, me conformo con mirarte un momento a la mano, para llevarme lejos el matiz y el contraste. Quedan tus ojos bellos, junto a la inmensidad. Y aunque me digas que lo que quieres, dulce de que vivirás en mí. Como cantillo de inquietas a ver, como el rocheo de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante. Te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulce de mente vivirás en mí. Como cantillo de inquietas a ver, como el rocheo de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante. Te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Aquella noche un vagabundo Cambió tu risa en amargura Y sin permiso entro en tu mundo Para robarte de la ternura Y desde entonces me condeno A que no vuelvas a ser mía A estar perdida entre mis sueños A que me niegues cada día Soy el ladrón de tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre que no quieres mencionar Y al saber de tu desprecio Siento miedo Que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor Y estoy confeso Yo sé bien que no estarás Cuando me vaya Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Es quien te ama Que quien te hace llorar Y aquí en mi soledad Te sueño Y por las noches Soy el ladrón de tu amor Soy el ladrón de tu amor Y estoy confesó Y estoy confesó Yo sé bien que no estarás Cuando me voy a llorar Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar Es quien te ama Y quien te hace llorar Es quien te ama Es quien te ama Es quien te ama ¡Gracias! Rayo del sol Cuando el invierno comienza Y la tierra se humedece Y termina la semilla Y la raza Más rebeldece Y la raza Más rebeldece Salgo yo Salgo yo Salgo yo Yo salgo de mi escondite Y en la arena mojada Tras mi lento caminar Tengo una tela plateada Yo salgo de mi escondite Y en la arena mojada Tras mi lento caminar Luego la tela plateada Cuando el invierno comienza Y la tierra se humedece Y termina la semilla Y la raza Y la raza Más le agradezco, salgo yo, salgo yo, salgo yo. El hijo del campesino, el muchacho barribón, cuando el ande lo atormenta pone mi cuerpo a colón. El hijo del campesino, el muchacho barribón, cuando el ande lo atormenta pone mi cuerpo a colón. Me retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente pidiendo más compasión. Para mí, cuerpo inocente, para mí, cuerpo inocente, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Guacara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos. Que reflejo a mi tristeza, que reflejo a mi tristeza, que dolor, que dolor, que dolor. Guacara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos. Que reflejo a mi tristeza, que reflejo a mi tristeza, que dolor, que dolor, que dolor. No, 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 no La siguiente interpretación es una composición de dos extraordinarios venezolanos. La letra se pertenece a Manuel Graterol Santander, Graterol Hacho, y al otro amigo de toda la vida, al maestro y tío Simón Díaz. Y tengo el honor de invitar para esta canción a mi amigo y extraordinario intérprete de música venezolana y anera, sobre todo, a Teo Galíndez. Gracias, Teo, gracias. Gracias, Teo, por aceptar la invitación. Gracias. No, el honor es mío, Gualberto, a estar aquí contigo, reunido con todos los muchachos del Sistema de Orquesta de Venezuela. Tú que eres una de las voces que ha parido este país, de las más grandes, a la cual reconocemos, respetamos, admiramos y queremos. Y este público maravilloso que nos acompaña. Se conocieron los dos Por los lados de fallarán, uno levantó, uno levantó, y el otro no dio nada. Se pusieron a pelear, no quedaba otro remedio, jucuritas de el mar, dirás que serán el medio. Seguro, agarraron, agarraron, agarraron el temprano, repartieron sangre y grito, el catir comandando, y el negro de primerito. Pero el ratiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron la antemano Me partieron sangre y gritó El ratiré comandando Y el negro del primer hijo Pero el ratiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron la antemano Agarraron la antemano Agarraron la antemano Y el ratiré lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron la antemano Gracias, 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 gracias. Mis amigos, para estas dos canciones que vamos a interpretar a continuación, voy a invitar a una gran cantante, una gran vocalista venezolana. Sofía, por favor, Sofía. Gracias, Sofía, por aceptar la invitación. Y quiero decirles que la primera es una de la autoría de Enrique Hidalgo y la segunda es de un compositor aragüeño, una calidad de compositor extremadamente buena, como lo es Enrique, por supuesto. Enrique es el compositor que más he interpretado en mi vida artística. Después de Luis Mariano, al compositor que yo le he interpretado más canciones, es Enrique Hidalgo. Yo creo que con Enrique Hidalgo comenzamos también una nueva etapa de la música venezolana. ¡Gracias! 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 Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Era vez que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer El ave que ayer voló Lamentando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor El ave que ayer voló Lamentando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi corazón El consuelo de mi dolor El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer la frutita de más dulzor Entonces también Esta es una de las cosas que rescatamos mucho por el Grupo Araya, volvado por René Montaño, Nelson Tabarro, Pablo Torturero y Silvio Diver. Una noche de encanto y poesía, una noche de encanto y poesía, tu alma amor juraba con pasión, se hincaba, madre mía, de rodillas. A rezarle a la Virgen del Valle, pura oración, pura noche de encanto y poesía. Triste paloma con tu pluma blanca, triste paloma con tu pluma blanca, que vienes a dormir a mi ribera. Y yo le pongo para que descanse, una hermosa y lindísima palmera, triste paloma con tu pluma blanca. A ver, que cruzas el espacio libre, a ver, que cruzas el espacio libre, batiendo sin cesar tus alas de oro. Si llegas a cantar donde ella vive, diré cantando que por ella lloro, de que cruzas el espacio libre. No me obliguen que cante que no puedo, no me obliguen que cante que no puedo. Me duele el alma, me duele el corazón, me duele el alma, me duele el corazón. Se me acabó la voz y el salero, el canto me oprime la respiración. Ay, no me obliguen que cante que no puedo. El ave que ayer voló, Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor El maestro Valverto Era vez que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer Tu amor que fue El agüita de mi calor El azúcar de mi café El consuelo de mi dolor Tu amor que fue La salida del mismo sol La frutita de más dulzor El jardín de mi florecer El agüita de más dulzor El agüita de más dulzor La frutita de más dulzor Oriente es la tierra donde amanece más temprano Y a las seis ya los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero tiene cargato de peces Y un pájaro hace las veces de guardador nacional Oriente es la tierra donde amanece más temprano A las seis ya los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero tiene cargato de peces Y un pájaro hace las veces de guardador nacional Y es que en oriente mi hermano La mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco asabranado El aire es menos pesado Y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso oriente cuñado lo llevo en mi corazón Y es que en oriente mi hermano La mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco asafronado El aire es menos pesado Y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso oriente cuñado lo llevo en mi corazón En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagar Y un juré dos corocoros y una hermosa catalana Un juré dos corocoros y una hermosa catalana Comienza así la mañana bajo un cielo sin volar En la playa las mujeres buenas, mozas y sonrientes Hacen monerías decentes por rebajar al pagar Y un juré en dos colo-colos y una hermosa catalana Comienza así la mañana bajo un cielo singular Y es que en oriente, mi hermano, la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco asafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso en oriente, Gualberto, lo llevo en mi corazón Y es que en oriente, mi hermano, la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco asafranado El aire es menos pesado y la luna es una flor Que perfuma con amor a quien está enamorado Por eso bien, de Sofía, lo llevo en mi corazón Gracias Esta canción yo creo que va a pegar Mira, mira Yo le tengo que dar gracias a Dios Y a María Antonia Porque es la mujer que aparte de mi mamá y mi esposa Y mis hijos, mi hija Pues esta mujer todavía me da de comer Yo creo que muchos como yo piensan que María Antonia partió la música venezolana en dos Antes de María Antonia y después de María Antonia Tuvimos la fortuna y la alegría De que a la música venezolana A la música venezolana se le abrieron las puertas Y pudo salir de la cervecería Y presentarse en los mejores escenarios de Venezuela Gracias a ustedes, por supuesto María Antonia es una mujer que está loca al terremate De la locura que tiene duermente de escaparate María Antonia es una mujer que está loca al terremate De la locura que tiene duermente de escaparate María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Que te teme el manicomio, ese te quite esa manía María Antonia se la da el pelo con agua, chiquita la da María Antonia se la da el pelo con agua, chiquita la da Y le dice a su marido, aquí no ha pasado nada María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Que te teme el manicomio, ese te quite esa manía María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos Porque le llega el tobillo a San Coyo de Juret María Antonia es una mujer que no vale tres cuartillos Porque le llega el tobillo a San Coyo de Juret María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Métete en el manicomio, ese te quite esa manía María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Métete en el manicomio, ese te quite esa manía María Antonia es una mujer que está loca al terremate Escribe con un escoba y barre con un papel mate María Antonia es una mujer que está loca, negate de tonterías Escribe con un escoba y barre con un papel mate María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Métete en el manicomio, ese te quite esa manía María Antonia tú estás loca, negate de tonterías Métete en el manicomio, ese te quite esa manía Métete en el manicomio, ese te quite esa manía Métete en el manicomio, ese te quite esa manía mis interpretaciones de su nacimiento, yo creo que ellos me conocieron en mi entre como caballo se fueron amamentados con la huaca y con cobales bueno, gracias y de Sancocho en tus manos yo aprendí a beber agua y borrón que se quedó preso en tu jaula porque yo corte y salas y el apiste que me daban fue tan poco y sin embargo yo te amaba fue mi canto para ti siempre completo sin ti no pude volar en otros dineros pero me dejaste solo confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto adelado el fruto adelado lo que un día fue no será ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que darte que tú al fin te me canse vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula tal vez otro río caiga pero dale pero dale de beber de beber de beber déjame encender la luz no quiero no quiero nada si esto hubiera sido ayer lo tomaría de la primera vez que ofreces para que yo aquí me quede pero sin amarte ya que ganaría lo que un día fue no será ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que darte en tu alpís te me canse vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula tal vez otro río caiga pero dale de beber río caiga bien río caiga río caiga ¡Gracias! ¡Gracias! El sueño feliz que se nos escapa al despertar Ella se fue y yo quedé en silencio y esperando La fuente y el principio de brillando Era ella, esa mujer Ella se fue y vuelvo entre mis sueños a encontrarla Así tan solo así puedo besarla Era ella, esa mujer Era el despertar y la sonrisa Era la tristeza y que más da Era la mujer, el sueño feliz que se nos escapa al despertar Ella se fue y yo quedé en silencio y esperando La fuente y el principio de brillando Era ella, esa mujer Ella se fue y vuelvo entre mis sueños a encontrarla Así tan solo así puedo besarla Era ella, esa mujer Ella se fue y yo quedé en silencio y esperando Ella se fue y yo quedé en silencio de nuestra brevidad Ella se fue y yo quedé en silencio y esperando Ella se fu y fuera esto En silencio y esperando A la cala, a la camara No busco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Con tinta de calamar Voy a escribirte una carta Enviada de ruedas palta Hacia un remoto lugar Con tinta de calamar Voy a escribirte una carta Enviada de ruedas palta Hacia un remoto lugar A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar A la cala, a la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar A la cala, a la cala, a la calamar A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar A la cala, a la cala, a la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Si yo tuviera diez brazos Como tiene el calamar Yo te pudiera prestar Y mantener nuestros lazos Si yo tuviera diez brazos Como tiene el calamar Yo te pudiera prestar Y mantener nuestros lazos A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar El calamar ya se aleja Hacia la profundidad Y en la negra soledad Explote tu amor me deja El calamar ya se aleja Hacia la profundidad Y en la negra soledad Explote tu amor me deja A la cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Cala, cala, a la calamar Molusco de profesión Si te vas en ese avión No creas que voy a llorar Deime claridad Que voy a leer La carta que ayer La carta que ayer Me dio soledad Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Y esa carta desgraciada Muño y letra Muño y letra De mi amada Y esa carta la mamá soledad Y esa carta la mamá soledad Y esa carta la mamá soledad En mi oscuridad En mi oscuridad Que voy a romper La carta que ayer Me dio soledad En mi oscuridad Que voy, que voy a romper La carta que ayer Me dio soledad En mi oscuridad En mi oscuridad Que voy a romper La carta que ayer Me dio soledad En mi oscuridad Que voy, que voy Me dio soledad Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta la mamá soledad Y esa carta la mamá soledad Y esa carta la mamá soledad Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta desgraciada Muño y letra De mi amada Y esa carta la mamá soledad 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 Esta instrucción es para acá, se vino ahí Que mucha gente me lleva ahí A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa musa? Musa, ¿qué te pasa? Enferaza y cruza, cruza y enferaza Enferaza y cruza, cruza y enferaza A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde ¿Quién fue el que les dijo que yo no venía? ¿Quién fue el que les dijo que yo no venía? Porque no tenía un sendero rico Porque no tenía un sendero rico A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde Hombre parrandero, no debe morir Hombre parrandero, no debe morir Para divertirse con su compañero Para divertirse con su compañero A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde A cuerpo cobarde, como se menea Yo cargo una fea, que Dios me la guarde Miren, la historia de esta parranda Es que la misma se realiza en el campo venezolano Entonces, al que está cantando Le da un dolor de barriga, grandísimo Fuerte Le tomó la ciencia como una chillarra montañera ¿Qué es lo que viene? Entonces, él se va para detrás de la casa En el campo venezolano No hay excusado, no hay letrina No hay nada No hay baño No hay nada Entonces, él ve un carito Se va a los pantalones, se agacha Y en lo que va a comenzar A hacer su necesidad Viene una puerta a trompar Y que sale el monte Y se le pone aquí abajo Entonces, él no puede hacer la necesidad Porque se juntan dos necesidades Él tiene necesidad de evacuar Y la puerta al ingerir Eso no se puede hacer a ver Entonces, como la puerta no lo deja Él dice La puerta conmigo Y yo con la puerta La puerta conmigo Y yo con la puerta La puerta me ruye Y yo con la puerta La puerta me ruye Y yo con la puerta A cuerpo cobarde Como se menea Yo cargo una fea Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde Como se menea Yo cargo una fea Que Dios me la guarde Venezuela es testigo Que yo fui víctima De mi propia Costumbre De ingerir Mucho licor Hasta el punto Que me alcoholicé Y Mi familia sufrió mucho Con el alcoholismo La familia sufre mucho Y el pueblo de Venezuela Que me veía A mí Destruyéndome Me decía Tú no tienes Derecho a acabar Con tu voz Porque esa voz No te pertenece Esa voz Esa voz Le pertenece A Venezuela Entonces Y ustedes no saben Cómo me dolía eso Hasta que un día Digo Caramba Tanto amor Que le da mi país Y yo estoy Destruyéndome A mí mismo Con esa Esa mala costumbre La voy a llamar así Así que Un día Decidí No me ver más Gracias a Dios Gracias al Alcohólico Anónimo Y gracias al pueblo de Venezuela Entonces le puse este trozo Le trae este trozo Le dice Ya no se menea Ni le doy maltrato Ya no se menea Ni le doy maltrato El cuerpo a la fea Le rompió el contrato El cuerpo a la fea Le rompió el contrato Al cuerpo a la fea Como se menea Yo cargo una fea Que Dios me la guarde Al cuerpo a la fea Como se menea Yo cargo una fea Que Dios me la guarde ¡ 않는 pena! BienEN ¡No se menea! ¡Alcrata! ¡Gracias!